la cita obligada de cada verano es sentarnos aquí en el bar paquito al que agradecemos siempre su cortesía para estar con la radio y televisión municipal de chipiona y agradecemos infinitamente que busque un huequecito este año más que nunca porque está el tío que no para con don josé merced muy buenos días hola buenos días guancarlo que veranito llevamos bueno la verdad que llevamos un verano estupendo no trabajando muchísimo y bueno con este nuevo trabajo del oripando que estamos disfrutando muchísimo muchísimo porque es algo muy emotivo es una autobiografía mía y realmente creo que hemos hecho un trabajo de antonio rosco y yo como productor antonio y la verdad que estamos muy muy contentos y muy felices porque además es algo que en principio es difícil de entender el trabajo este yo no quiero que sea un disco al uso porque creo que no lo es no quiero ser presuntuoso pero me parece que es una obra y como tal la trato no creo que es una obra lo que hemos hecho en el oripando y veo la forma de disfrutar del público no incluso veo 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 muchas lágrimas porque es muy emotivo y tiene tiene cosas muy muy que te llegan mucho te llenan transmite mucho no este esta obra de oripando ese primer sencillo que lanzaste con ese videoclip magnífico en el que está sensacional es de las canciones lo que lo que tú acabas de decir de las que por lo menos a mí me ha puesto los vellos de punta y cuanto más la escucha más te gusta bueno el primer single que sacamos es jamás desaparece lo que nunca parte como bien sabéis es un tema dedicado a mi hijo curro como sabemos todos y pasó aquí además en chipionas de hace 28 años se nos fue y es algo que yo tenía dentro de mí que yo quería sacar por afuera me cuesta la misma vida hacerlo en el escenario me emociono lógicamente pero es que a la vez me hace muy feliz no de poder transmitirle a la gente lo que es lo que yo siento y además el público yo lo veo lo veo lo veo que disfrutando disfrutando pero con lágrimas en los ojos no es es algo muy emotivo y es algo muy muy especial muy especial esto es muy vanguardista es muy nuevo es algo lo más arriesgado quizá que yo haya hecho mi carrera siempre ha sido arriesgado ya sabe cuando saqué del amanecer cuando saqué aire cuando saqué lío con fidefoa yo creo que todo eso lo flamencólico como yo le llamo bueno pues me dieron palos y cosas pero al final yo creo que la evolución del flamenco tiene que ser así siempre respetando la base y la raíz no a lo loco no a lo loco no se pueden hacer las cosas y hay que tenemos que darnos cuenta que una de las músicas más importantes a nivel nacional es la nuestra el flamenco esa música está siempre viva es una música que tenemos la gran suerte de de tenerla viva eso no está en un pentagrama que se queda ahí y siempre la misma historia no 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 flamenco es una música viva de hecho yo recuerdo cuando nuestro paco de lucía iba por el mundo todos los grandes músicos al final él también amó de ello porque él cogió muchas cosas de ello no pero realmente todos los grandes músicos alucinan con el flamenco no y de hecho no hay un gran músico que no haya cogido parte de nuestra música en el mundo a nivel mundial tú has sido siempre un valiente en este terreno porque yo precisamente ayer mira por donde en ese programa que se llama viaje al centro de la tele de la uno de televisión española vi una actuación tuya con josé maría íñigo en los años 80 que ahí te lanzaste a cantar ya eso fue un disco de bolero que hice en esa época me acuerdo me acuerdo que todas las letras y el productor fue manolo sánchez pernilla de lo tengan su gloria y era un disco era un disco bonito pero ya en esa época ya fui atrevido no ya fui atrevido porque imagínate los años que hace no hay pero bueno a mí siempre me ha gustado ir más para allá no yo entiendo que que mi obligación de la dinastía que vengo de la familia que vengo mi obligación es saber saber de decir bueno que yo soy flamenco y eso no se me va a olvidar nunca pero que eso yo creo que lo tengo yo creo que en ningún concierto mío yo de hecho pues bueno estamos haciendo el oripandó termina la obra del oripandó y ya el público que pide lo que quiera pero una seguiría una soleada una alegría o no tanto eso no falta nunca en mi espectáculo bueno no sé qué tal la participación este verano con nuestro paisano manuel bueno pues manolito está en un plan que se está portando muy bien se está portando muy bien y además cada día está avanzando más aprendiendo mucho es un chico muy buena persona muy buena gente y con mucha afición que eso es muy importante no yo en cuanto se pasa un poquito de un coqui pero no no la verdad que que manuel está tocando muy bien y bueno yo lo que le digo que estudie mucho y que escuche mucho el cante toca para cantar lo más difícil que hay de todo entonces yo siempre le digo manuel escucha el cante escucha mucho el cante que eso te va a venir muy bien de tu gira de conciertos todos muy especiales pero hay uno que ha sido muy reciente en tu tierra que ha debido de ser para ti muy especial no bueno realmente si no creo que estuvimos ahí la bodega las tres copas gonzález vía el festival tío pepe y la verdad que bueno es muy contento muy feliz muy a gusto con la gente de mi tierra bueno pues ahora salía en el periódico el otro día profeta en su tierra no a la vejez bueno nunca es tarde nunca tarde si la dicha buena bueno y por aquí que tendremos oportunidad de hacer alguna cosita ahora mismo de vacaciones claro que te las mereces de sobra pero son poquitos días bueno si ahora voy a estar aquí unos días inmediatamente el día 25 me marcho a pamplona al festival flamenco en fai que donde vamos a hacer lo ripando en el baluarte el 27 vamos a hacerlo del balcón y y realmente pues bueno pues después ya seguimos todos los meses de septiembre con mucha gira el arco al corcón molina del segura jaén yo que sé yo que sé tengo muchas cosas lo más lo más cercano ahora ya de aquí de nuestra tierra voy a estar abriendo la nueva temporada del teatro falla que será el 16 de noviembre en el teatro falla en cádiz con el oripando estupendo pues ya sabemos que lo tenemos muy cerquita porque ya llevamos unos años sin escucharte en chipiona y no nos hallamos si alguien se acuerda de ti yo le quiero decir desde aquí a mi gente de cultura de chipiona a mi arcarde a ver cuando hacemos algo aquí que no sea todo para carnaval arcarde vamos a usar un poquito de dinero para el flamenco por favor muy bien la televisión se te da también muy bien ahí sigues en canal sur no vas a continuar también esta temporada bueno yo espero que sí yo espero que me sigan llamando la verdad que yo espero que sí no tierra de talento me parece que que es una maravilla es un programa donde es un escaparate al mundo para la gente joven para la gente menos joven que no han podido cantar por circunstancias y ahí se dan esa ese placer no yo creo que bueno y entiendo que canal sur debe de estar muy 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 contento porque creo que es la mayor audiencia que hay en canal sur es tierra de talento no creo que manu sánchez le dieron ese programa y lo lleva a ver lo que dura no afortunadamente ha salido bien y ya creo que ahora empezamos la séptima temporada ya está bien y están saliendo gente joven buenísima gente que a lo mejor si no hubieran ido a esa plataforma de lo que es tierra de talento pues no no lo conocerían no de hecho esta niña de aquí a la aurora y chiquitita es para comérsela a la andrea a la andrea a la andrea manuel también hombre manuelito también manuelito de hecho lo cogí ahí con 16 años ya tiene 19 dice que ya mayor de edad jose y qué tal bueno como ves el panorama en el mundo musical en general después de la pandemia parece que ha venido una avalancha no bueno realmente yo creo que después de la pandemia es una locura no es una locura porque claro todo el mundo está trabajando todo está haciendo cosas pero de hecho bueno yo creo que hay muchos promotores que se están quejando porque realmente también se están suspendiendo muchos conciertos no yo creo que sí yo creo que si no yo creo que que en un radio de 50 kilómetros no puede haber 10 conciertos y de diferentes músicas pero no le da tiempo a la gente ya todos los sitios estamos claro bueno y entre una cosa y otra cosa pues jose también acude a esos programas que hemos visto en televisión española en otras cadenas benéficos que también te llaman no sé dónde saca tanto tiempo bueno para hacer cosas benéficas siempre tengo tiempo yo creo que eso ahí siempre hay tiempo no yo siempre soy de los que digo el año tiene 365 días y siempre hay tiempo para cosas para ayudar a los demás siempre que tener tiempo siempre hay que sacarlo de donde no lo haya siempre bueno yo el otro día estuve en mapi que ahora saldrá en televisión española bueno hubo ahí un empate hubo ahí bueno pues nada pues yo se lo mandé a mi asociación de adi a la cual adoro y quiero y bueno pues siempre que hago algo siempre hay alguna asociación por medio que necesitan y si yo puedo ayudarle con lo mío pues ahí estoy muy bien jose a ti no te va a coger tsunami no porque tú vives en el final bueno yo bueno no sé yo si llegara que dios no lo quiera pero si llega bueno por los carteles por donde hay que coger si yo más o menos ya habla con el alcalde me está explicando por donde tengo que coger no yo espero espero que no creo que eso no es pero que no espero que no sea así espero que haya pues eso la sola esa de santiago de esta pero pero ya está estamos hablando del surami el otro día no va a que hacerle un par de la grana porque la marea la marea sube un poquito es que somos la verdad que somos musajeros queríamos hablar porque previo a esta entrevista habíamos comentado el tema y queríamos darle un toque un toque de humor esperamos que no que eso de surami que no ocurra y espero que no que no ocurra y nada que haya un poquito más de ola y de ese del máster un poquito más más bravillo pero ya está bueno pues aquí tenemos a un josé mercedes que viene además que se ha pelado tío precisamente para la entrevista que agradecemos también bueno si realmente me ha pelado mi carmen y me ha dejado divino porque todo el mundo me dice que estoy más joven y más guapo así que me voy a pelar todos los días te pelas aquí comes aquí vives aquí con chipiona el casamiento es total no sabe que chipiona mi paraíso terrenal y aquí estoy yo en la gloria y realmente siempre que puedo en cuanto no estoy trabajando mi vida al pinar mi bar paquito mi mi cosa de aquí eso no lo no lo puedo no puedo dejar no tengo aquí mis amigos y muchos amigos nuestros que se nos han ido que lo echamos mucho de menos no pero bueno así es la vida que te gusta comer de aquí del bar paquito aquí del bar paquito me gusta todo además te voy a decir una cosa me hace una arcachofa que quitan la cabeza unos langostinos que quita el sentido luego si se encarta la cosa me hace unos potajes rápido ya vez anda que tardan mis cocineras que quitan el sentido aquí está todo maravilloso se come muy bien muy agradablemente luego tenemos ahí enfrente el aguguito esa choba en adobo se pesca bueno frito bueno de hecho tengo que decirte yo estoy hablando con el dueño con don joaquín cordero a ver si me hace socio de la entidad buen socio buen socio bueno vengan a lograr paquito pero vengan en otoño e invierno que es que no todo es verano que aquí en chipiona tú sabes lo a gusto que se está por supuesto yo te digo una cosa yo yo te digo que que a mí chipiona realmente cuando estemos a gusto más gusto a partir de otoño invierno que aceptar la gloria en la gloria se está porque además un clima maravilloso es un clima maravilloso ahora en agosto bueno pues tenemos mucha gente todo el mundo tiene derecho a disfrutar pero yo si es que no podemos ni andar a veces o sea muchísimas gracias por atendernos este ratito que sé que lo hace muy gustosamente pero sabemos que está muy muy atareado muy cansado ya a estas alturas pero que busca este huequecito para venirte a chipiona y para estar también con un gran placer siempre atenderos a ti de verdad sabes que eres mi amigos y de siempre de toda la vida y bueno mandado aquí un fuerte abrazo a todos mis chipioneros desde tele chipiona y deciros que este pueblo es de lo más bonito que hay en españa y vamos a seguir siendo como somos chipionero auténtico viva chipionero viva el piná y viva la bien de regla ¡Ale!